Bueno, aquí con la libero deluxe de las criadas de Caguas, Chara Venega. Chara, nuevamente eres campeona, ¿cómo te sientes? Esos ojos llorosos reflejan mucho, cuéntame. Me reflejan mucho porque este campeonato fue mucho sacrificio, vengo de una lesión, no es fácil y volver a caer en tiempo y volver a jugar mi juego como el que era antes, pues fue sumamente difícil, pero se logró, gracias a Dios se logró. Cuéntame, ¿planes para Chara Venega? Mis planes, ahora pues la selección, empiezo a practicar el martes, nos corporamos la de las criollas y a practicar duro y a enfocarnos y a prepararnos para eso de hoy es repechaje y río 2016. Viendo las redes sociales, Chela es tu jugadora, tu jugadora ídolo. ¿Jugar contra ella, cómo te sientes? Obviamente estuviste con ella en el equipo por la tienda de Toda Baja, que fuiste campeona. Yo fui campeona con Chela en el 2009 y Chela siempre, desde que la vi desde niña, fue mi jugadora favorita y hasta el sol de hoy todavía no sigue siendo. Es digna de admirarla, me encanta verla jugar en todas las facetas, de esquina, de acomodora, de opuesto, de libero, de todo, Chela es Chela, bien contenta. Yo en particular me vivo la serie porque era a palo limpio y las defensas estaban de parte de las dos. ¿Tú cómo te sentías? Como que, o sea, vienes el balón duro de acá, Fefa lo mete, Chela lo mete y Chela ahí. Bueno, a veces era como que, ay Dios mío, esta Chela no es a pica luna, pero entonces a veces yo le gritaba a las atacantes línea, línea, a veces le daban contra el bloqueo y era satisfactorio ver cuando tú defiendes una bola y tu equipo te responde metiendo el balón. Eso me llena de mucha alegría. Cuando estás arriba, Caguas tiene el punto 24, el match point, llegas campeona, a punto de ser campeona. ¿Cómo se sentía Chela Venegas en ese momento frío olímpico? Al principio, tengo que admitir que en el primer set había un poco de ansiedad, había un poco de ansiedad. Ya después del segundo y tercer set, como que entiendo aquello que toda, ya se nos fue quitando. En el punto 24, pues yo estaba en la 6 y me tocaba servir a Day. Me sirvieron a mí, pude pasarlo y gracias a Dios acabamos el punto 25, ganando la victoria para el tripeet y bien contenta y qué bueno, porque fue una temporada corta para mí en sentido de la temporada regular, pero porque no pude jugar por la lesión, pero fue bien larga en lo que fue semifinal y final, porque fueron muchos juegos en tan pocos días y la rodilla también me estaba pidiendo un poco de descanso ya. En tus planes como jugadora, como libero, como estelar de cualquier equipo, ¿tienes algún plan de jugar fuera si se te surge la oportunidad? Si se me surge la oportunidad, pues claro, la voy a aceptar. El año pasado tenía oferta en Italia y justamente cuando empecé con la selección fue que me lastimé, me perdí un año completo sin poder jugar. Ahora que estoy, como quien dice ya, bien, espero algunas movilidades que me faltan de la rodilla, que no me afectan en el juego, pero sí las quiero ganar y poder conseguirme un contrato afuera y poder jugar al exterior, que ese es mi sueño. En caso de que no se pueda, pues me sigo con las criollas y estudio, hago maestría, hago otras cosas. Eso es lo único que le falta a Charo Venegas sería jugar en el exterior, estás con la selección, ya tienes campeonato. Eso es lo único que me falta para... ¿Planes aparte de eso? ¿Cuáles tienes? Bueno, planes aparte de eso, si no juego para el exterior, voy a hacer maestría, pienso seguir estudiando. Yo me gradué ya de un bachillerato y si no me voy para afuera... ¡Linda, linda! Si no me voy para afuera a jugar, pues esos serían mis planes, quedarme aquí, seguir preparándome como atleta y como estudiante también. Ya que termina la temporada, un agradecimiento nuevamente a la fanaticada, que ya tú sabes cómo son, los ves aquí mismo ahora mismo. Los bellos, tan bellos. Yo adoro la fanaticada, yo los amo porque son tan genuinos, son tan bellos, que es grande ganar aquí en campeonato, porque en Caguas, porque tan solo... Tú llegas campeona, fine, pero ese amor que siente la fanaticada hacia su jugadora, eso te llena de mucho orgullo, te llena de mucha alegría y de verdad, son cosas que me llevo para mi casa. Para no crear discrepancias, una pregunta final. ¿Cómo comparas tu campeonato con Tua Baja a los que has tenido ya con las criollas? Pues mira, mi campeonato con Tua Baja, yo era una rookie, tenía como 16 años, incluso Chela era la que me ayudaba. Ahora con mis campeonatos, obviamente Tua Baja es mi pueblo, pero pues la franquicia se fue y me toca ahora representar el pueblo de Caguas y yo me siento ya de aquí, me siento ya cagüeña. Son tres campeonatos corridos, en el 2014 fui MVP, que eso marcó, obviamente marcó mi vida, ese MVP al ser la primera libero en la historia. Y después, 2015, 2016, volvimos a revalidar el campeonato rumbo a un trip, o sea, tripi. ¿Qué te puedo decir? Ya yo soy de aquí entonces, ya yo soy cagüeña, bien contenta, bien orgullosa de este pueblo y los represento con mucha honra. Muchas gracias Chela, buenas noches. Gracias a ti.